Música Hay por ahí muchas mujeres El adorno por tu vincular Con sus ojos de pie Un plazo de tu soñor Por tu boca de manzana Te dejo cortar la flor Viva el mar, viva la luna Viva quien se le quede Viva quien vive sufriendo Por tu empalhe en la mujer Aces como a mi redunza Para compartir mi pecho Te llorito de cintura Y apuntar y con respeto Y siempre estoy como a mi Y siempre estoy como a mi redunza Y siempre estoy como a mi redunza Y siempre estoy como a mi redunza Viva quien vive sufriendo Y siempre estoy como a mi redunza Y siempre estoy como a mi redunza Y siempre estoy como a mi redunza